Me acuerdo cuando yo te conocí Que dijiste esta noche esta buena pa' hacer maldades Me acuerdo cuando en tu cama dormí Que dijiste que tú no podías vivir sin Por eso, mami no me dejes solo Papi no me dejes sola Me gusta cuando yo te asoto Papi, tú me vuelves loca Mami no me dejes solo Papi no me dejes sola Me gusta cuando yo te asoto Papi, tú me vuelves loca Quiero tu aroma de fe si me lo contó Como la leña me aprende en ese función Corre mi línea, acelera, mete el champón Que les lloro Que te fresca, te gusta y le pesca Jugando peña pero de la giganteca Más altura, entonces yo te vacuno Hacen silla por la luna, por una Te dije que yo tengo esta noche a esa cacerola Tu padre y tu madre contigo botaron la bola Yo tengo la bola que están pidiendo esa motora Papi, tírate ahora Mami no me dejes solo Papi, no me dejes sola Me gusta cuando yo te asoto Papi, tú me vuelves loca Mami no me dejes solo Papi, no me dejes sola Me gusta cuando yo te asoto Papi, tú me vuelves loca Hasta abajo, mami dobla la rodilla Se acude el punto, el culo y la tablilla Burilla cero que me dobla la varilla Que te activo hasta botar la bolilla Es que la diva que el gigante coge vuelo Hey Pregunta que lo besen por el fallo Hey Sus brazos saben a caramelo Y si nos vamos pa' el cuelo Yo la atropello Te dije que yo tengo el caldo Piensa cacerola Tu padre y tu madre contigo botaron la bola Yo tengo la bola que está pidiendo esa amapola Papi, tírate ahora Mami no me dejes solo Papi, no me dejes sola Me gusta cuando yo me asoto Papi, tí me vuelves loca Mami no me dejes solo Papi, no me dejes sola Me gusta cuando yo me asoto Papi, tí me vuelves loca Dottie Yandel Dottie Pa, genialista Sabes quienes son los que hacen la pauta esta música pa' no te vayas muy lejos Come on man Dottie No cerrate DJ Ubi Fido Pa' todas las mamis en el barrio fino Come on Buenas noches a los que hacen la pauta esta música pa' no te vayas en el barrio Pequeño La pauta esta música pa' no te vayas muy lejos Yandel No